Ella me encerró aquí George, ¿puedes oírme? Yo siempre pude oírte No estoy sordo, tú hablas todo el tiempo Ya veo, escucha, puedo ayudarte a salir de aquí ¿De verdad puedes sacarme de aquí? Señor dinosaurio, ¿cuál es el plan? Mi vida depende de esto Oh Susie, de verdad me estoy esforzando mucho Pero George no parece superar este asunto ¿Qué hago? Tuve que encerrarlo, no tenía otra opción Es un ingrato Un puto ingrato Pero lo amo mucho Al fin regresaste Hermana Te traje la comidita Es tocino Hasta yo sé de dónde viene el tocino Peppa, tú dijiste que serías como una madre para mí Una buena madre no encerraría a su hijo ¿Acaso te olvidaste de los feos maltratos que sufríamos? ¿De verdad serías como nuestros padres? ¿Serías ese tipo de escoria? ¿Cumplirás tu palabra? ¿O eres una hipócrita? Susie querría esto Peppa, eres muy fácil de manipular Esa es tu debilidad Peppa, eres muy fácil de manipular 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 Peppa, eres muy fácil de manipular